El calor radiante de sus ojos 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 Vamos a seguir trabajando duro Y más proyectos para nuestra ciudad No ha habido alcalde El calor radiante de sus ojos Donde junto a sus padres Aprendió valores Llenos de sus ojos El calor radiante de sus ojos Llenos de sus ojos Y más proyectos para nuestra ciudad No ha habido alcalde Trabajando duro Trabajando duro Trabajando duro En más proyectos para nuestra ciudad No ha habido alcalde Trabajando duro 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 Trabajando duro